Hola gente, buenas a todos, aquí BrionGer Les traigo el episodio 3 de Mortal Kombat Nos hemos quedado la historia que ha empezado con Sub-Zero La hemos dejado atrás de una vez por toda la cota al Khan Que tío más malo, me gustará Vas a expiar tu disensión, Milena Tu sangre será la compensación Va, se para admitir más Dejar de perder el tiempo Y después derrotarte Vamos a ver Mmm, va con un poco La Eru, el Geogener, la Ibar, el Sly Vale, vamos a ver algo Vale, para ver el video Vale, vamos a cortar Vale ya, al menos ya No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un buen combo ese, eh. De la paz. Vamos a poner un poco más. Vamos a jugar luego. No, 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 no. Nada de hambre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Súper, qué mierda! Las falsas bravuconadas no te pegan. ¿Alguna idea? Sub-Zero. Vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido al anterior, Jin. Te va a caer una buena si nos matas. Sí, ya lo supongo. Chuo, Danjin. ¿Ha funcionado? Todo esto era un... un... Un ejercicio de entrenamiento. Mierda, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tenéis mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionéis como uno solo, os faltará algo. Así que aparte de eso, os gustó la visita. Los Lin Kuei nos destrozaron. Lo dirás por ti. También tenías montones de huellas de bota helada en el culo. Venga. Para mí todos sois ganadores. Nuevas órdenes. De la General Blade. Gente del mundo exterior. Aquí en la Tierra. Prioridad uno. ¿Una invasión? No puede ser. No tendrás miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme. ¿Y cuándo han aparecido? El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total unos 5.000 refugiados de la guerra civil del mundo exterior. Muy mal debe ir cuando se arriesgan a venir. Detrás de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. Qué guapo. Gracias, Kenshi. ¿Podéis venir tú y el señor Cage? Sargento Cage, tú y tu equipo quedaos ahí. Esta es Limei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sando, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. O sea, no te ofendas, pero... Los del mundo exterior vivís para eso. Esto fue diferente. Los rebeldes, Milena, tenían un arma nunca vista. Batallones enteros, eliminados. No era honroso. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán. De oro. Con una joya en el centro. Milena utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con tenerlo. Cambia las tornas a su favor. El emperador se desespera. Y los que se ven atrapados... Pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No puede. La base, la cámara, tus guardias. F.E. Shaolin. Es imposible que alguien pueda atravesarlo. Tengo que asegurarme. Vaya. Qué agradable. ¿Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros? Él también bromeaba todo el rato. Un tío guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Lee May. Voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se escape. Te acompaño. Pide un informe de la seguridad del campamento al coronel Fla. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. ¿Vamos contigo? No. Tengo que confirmar con Kotalcam que la historia del IMEI es cierta. Tu equipo y tú vais al mundo exterior. No sé, esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No te creas todo lo que veas en Internet. ¿Y por qué eres tú un experto? Por los archivos AOLIN. Estudié sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, centrémonos en la misión. Lee May debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de friar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Capullo. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Algo que deberías afirmar con más sutileza, dado tu entorno. Ahora decida que venís. He incluido una razón para que no os matemos. Te percibo. Tú no eres del mundo exterior. Soy de la Tierra, igual que tú. Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué hacéis aquí? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allí. Mira, puedes arrestarnos. E incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan a la paga. O algo peor. Llévanos ante el Kahn y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Seguidme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin supermiso es robarte la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás ejecutado. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por un hurto? No olvides dónde estás. ¿Jean? Estás good! No olvides estás. Tu sentencia a consular. Sonido de n rude privilante. ¡Salid! ¡Vamos! Sabía que no debía escucharos Una lección de confianza de un mercenario Aquí va otra oportunidad de aprender Pues nada, ya hemos cumplido el pleno de otro capítulo La verdad es que os he visto su cero Tiene unos combos muy rápidos De mucha lejanía, tiene ataques a distancia Tiene ataques de combos buenos con el hielo Una de las mejores personas que hemos visto hasta ahora Ahora, en el siguiente capítulo estaremos con Kunji La verdad es que no me convence mucho Solo por lo que sería lo mismo bonito Tiene pinta de ser pesadillo como hemos visto Cuando la pelea anterior con su cero Pero no sé, no lo tendría que convencer mucho Ya veremos Nada, espero que os haya gustado Y continuemos con esto en el siguiente episodio ¡Hasta luego!